Oye chavala No quiero ver el camino Que como un loco recorrí Para llegar a tu destino Como un loco yo me vi Yo rogándote tu amor Tú y tu indiferencia Juraron humillarme No quiero compasión Tú y tu indiferencia Juraron humillarme No quiero compasión Compasión no quiero Yo quiero amor sincero Compasión no quiero Será mejor que yo te olvide Mamá compasión no quiero Quiero indiferencia Compasión no quiero Y yo me alejo Me alejo de ti Serrana que te lo estoy diciendo Que todavía quedan balas Que yo te quiero ver llorar Por lo que yo he sufrido Y tú te maldecirás Al ver lo que has perdido Sé que te arrepentirás Pero es tarde para ti Pero es tarde para ti Tú y tu indiferencia Juraron humillarme No quiero compasión Tú y tu indiferencia Juraron humillarme No quiero compasión No quiero compasión Compasión no quiero Quiero amor sincero Mamá compasión no quiero Será mejor que te olvide Compasión no quiero Quiero mejor indiferencia Compasión no quiero Y yo me alejo Me alejo de ti cuadrada Yo me alejo Me alejo de ti Yo me alejo Me alejo de ti Yo 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 me alejo de ti